Aplausos Fue fantástico Que no hubiese nada urgente No pasar nunca de largo Y servir para algo Ir por la vida sin cumplidos Llamando a las cosas por su nombre Cobrar en especies Y sentirse bien tratado Y mearse de la risa Y echar a volar todas las palomas Sería todo un detalle Todo un síntoma de urbanidad Que no perdieran siempre los mismos Y que heredasen los desheredados Sería fantástico que ganase el mejor Y que la fuerza no fuese la razón Que se instalara en mi barrio El paraíso terrenal Y que la ciencia fuese neutral Sería fantástico no pasar por el tubo Que todo fuera como está mandado Y que no mande nadie Encontrarse como en casa En cualquier sitio Poder ir distraído Sin correr peligro Sería fantástico que todos fuéramos Hijos de Dios Sería todo un detalle Y todo un gesto por tu parte Que coincidiésemos Te dejases convencer Y fueses como yo siempre te imaginé Eso más o menos Es lo que viene a contar Este manojo de sueños Sería fantástico que me has equivocado Y que el vàter no fos ocupado Que fes un bon dia Y me'n fes bon pes Que Sant Pere pagat No cantes Sería fantástico Que res no fos urgent No passar mai de llarg Y servir per quelcom Anar per la vida Sense compliments Anomenar les coses Pel seu nom Cobrant espècies I sentir-se ben tractat I pixar-se De riure I fer volar Colors Sería todo un detalle Tot un símptoma D'urbanitat Que no perdessin Sempre els mateixos I que retessin Els desertats Sería fantástic Que guanyés el millor I que la força No fos la raó Que s'instalés el barri Al paradís terrenal I que la ciència Fos neutral Sería fantástic No passar per l'embut Que tot fos com és manat I ningú no manés Que arribés el dia Del sentit Comú I trobar-se com a casa A tot arreu Poder badar Sense córrer perill Sería fantástic Que tots fóssim Fils Fils De Déu Sería todo un detalle Y todo un gest Para la teva parte Que coincidíssim Que coincidíssim Et deixessis convèncer I fossis tal com jo t'he imaginat Que coincidís ser Havet 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 Havet